Desde Hollywood, California, esta es la tercera semifinal de Tengo Talento, Mucho Talento. Está todo listo para una noche inolvidable. Ahora, demos de la bienvenida a nuestros anfitriones, Sergio Catalán y la Chupito. ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Con ese mismo entusiasmo estamos nosotros, muy felices porque les vamos a llevar la tercera gran semifinal. Nuestros grandes soñadores están aquí. Los vamos a recibir con el aplauso de nuestro público. ¡Bravo! ¡Eso es todo! ¡Mira nomás! Solamente quedan cuatro pases para estar completos y llevar la gran final este próximo martes. Vamos a recibir, para platicar con ellos, por supuesto, a las joyas de este programa, nuestro gran jurado, ¡Jenny, Pepe y Héctor! ¡Jenny, Pepe y Héctor! ¡El jurado más correcto! Tornal, una pregunta. Usted que siempre nos tiene con sorpresas, ¿quién va a venir para esta final, para el miércoles, para los resultados? Díganos quién va a venir. Bueno, pues la verdad estamos muy honrados de recibir en nuestra final final al cantautor del Pueblo, Espinosa Paz. ¡Espinoza Paz estaba con nosotros, por supuesto! Otro que además habrá una gran sorpresa porque ya nos prometió Jenny Rivera que se va a entrar un dueto con Espinosa Paz. ¡Guau! ¡La diva y Espinosa Paz! ¡Bravo! Estará también Gerardo Ortiz, pues que es otro de los ídolos del momento, Gerardo Ortiz estará presente también. Bueno, ¿qué más podemos pedir? ¿Qué más se puede pedir? Vamos a estar completos. Será una noche mágica, por supuesto, una noche de lujo. ¿Quieren ver al primer participante? ¡Sí! Nosotros también queremos empezar esta gran noche. Trae el apodo en la sangre y va a demostrarle a todo mundo que él también se las puede. Él es... ¡José Davián, el tigrito! ¡José Davián, el tigrito! Querido José, vas a arrancar esta gran noche. ¿Cómo te sientes? ¿Emocionado, nervioso? Está emocionadísimo. Nervioso un poco, pero más por estar de vuelta. Está packed. I mean, qué suave. No, no, no. Relájate, papi. Relájate. Flojito y cooperando. Usted relaja. Masajito, masajito, mi niño. ¡De esta manera! ¡Comenzamos! José Davián, el tigrito. Soy José Davián, vengo de Phoenix, Arizona. Y estoy en el concurso para ganar. Pues la primera vez que salí, Pepe no me dio el pase. Yo de mi parte no te voy a dar el pase. Y luego salió la chupitos y le rogó a Jenny que me diera el pase. Me han pasado a peores, no sean así. En los cuartos de final, pues Pepe le encantó. Me dijo que tengo que decir quién es mi papá porque brillo con luz propia. Y eso me tocó el corazón. Mi papá es Hernán de los Tigres. Claro que estoy orgulloso por ser su hijo, pero yo no escogí ser su hijo. No sé, no sé cómo me va a afectar. No quiero que me afecte de una manera negativa, pero tampoco quiero que la gente me apoye solamente por eso. Ser su hijo por el destino. I mean, I don't know. La vida es la vida. Me encantaría que el público me respetara por el arte que creo. Viene nuestro programa para brillar con luz propia. Desde Phoenix, Arizona, José Davián, el tigrito. Vale más un buen amor que mil costales de oro. Vale más un buen amor. Por eso eres mi tesoro. Vales mucho para mí. Y soy muy feliz contigo. Valgo mucho junto a ti. Con el corazón te digo. Olvidemos el pasado y vivamos el presente. Lo que importa es que te amo y me amas. Para siempre. Para siempre. Olvidemos el pasado y lo que diga la gente. Lo que importa es que te amo y me amas. Para siempre. Para siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pepe, ¿sí mejoró de esa vez que no le diste el primer pase? Para mí sí. Definitivamente. Creo que sí. Se ha mejorado. Bueno, no sé si es por algo que yo haya dicho, pero sí entiendo que mejoró. Que lo veo con más seguridad interpretando más. Gracias. Empezamos bien la noche, Jenny Rivera. Muy, muy bien empezó. Él empezó un poco tenso, pero después se fue acomodando muy, muy bien. Yo creo que interpretó muy bonita la letra de Joan Sebastián de una manera diferente. Y eso se lo aplaudimos. Eso es muy bueno. Muchas gracias a todos ustedes. ¿Qué tanto significa el apoyo de tu mamá para ti en esta carrera? Todo. Pues, menos que Dios es mi mamá. Dios es el primero, pero mi mamá es mi mejor apoyo. Y nunca pudiera soñar con tener una mamá mejor que ella. Por supuesto, yo quiero, quiero conocer a esta señora tan bonita. Está por allá con Alejandra. Alejandra, por favor. Claro que sí, Sergio. Estamos aquí con Patricia. Patricia, ¿qué le quieres decir a tu niño, a tu bebé? Ay, pues que estoy muy orgullosa de él. Estuve emocionada. Y que lo amamos. Estamos con él y que Dios me lo bendiga. Todo esto. Pásale por allá, Tigrito. Vamos a despedirlo con un aplauso. Y con este mismo aplauso vamos a llamar a nuestra siguiente participante. Ella es Marisa Ayala. ¡Vámonos! Marisa Ayala, la voz de hierro. Sabiendo que cuando cae. Pues ha sido una gran bendición estar en este show. Fue algo que no me lo esperaba. De un día al otro decidí audicionar y gracias a Dios me tomaron en cuenta. Marinero, marinero. Recuerdo que a Héctor Suárez le encantó mi porte. Y he visto el video y las expresiones que hace. Se quedaba viendo así. Tu papá fue el que te descubrió a los siete años. ¿Por qué no te acompañó ahora tu papi? Porque él vive en México. Lo deportaron. En cuartos de final, cuando Chupitos y Fernando salieron a que me tenían una sorpresa. Dije, oh, oh. Quiero que sepas que aunque esté lejos, tú sabes que siempre vamos a estar juntos. Recuerdo mucho ese momento. Y siempre lo voy a llevar conmigo. Mentiras, mentiras. El haber llegado tan lejos a esta competencia ha sido un sueño que se ha hecho realidad. Me hace sentir que hay esperanza. Si ganara este concurso, esos 100 mil dólares los usaría para pagar abogados. Para poder arreglarle los papeles a mi papá. Y no voy a dejar de luchar hasta abrazar a mi papá de nuevo. Muchas gracias. Algo que me mueve un ritmo. Que empiece a bailar. Tome. Todo su pareja. Todos. Vamos a gozar. Baila. Baila esta cumbia. Mueve. Mueve la sincera. Todos. Las manos en alto y griten. Viven con la opción. Sí. 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 Baila. Baila esta cumbia. Ritmo. Ritmo sin igual. Nadie. Sele a los resultados. Todos. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Todo el mundo de pie. Vámonos. ¡Vámonos! 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 vez que te arriesgas a hacer algo más movido, ¿por qué? ¿Por qué él arriesgó? Porque en la última presentación tomé en cuenta lo que dijo Jenny, que le gustó mi versatilidad y quise demostrar que también puedo bailar y cantar y por eso lo hice. ¿Y qué tal lo hizo Jenny? ¿Se arriesgó bien? Se arriesgó y muy bien. Lo hizo no solamente con voz, no se agitó, no se escuchó lo agitado. Se ve muy bella, también vestía de esta manera. Baila bonito, canta bonito y la verdad todo el paquete completo. ¿Practicaste mucho? Gracias Jenny. ¿Practicaste mucho en la bailada, las clases de zumba para guardar el aire? ¿Chupitos? ¿Cómo sabes? Claro que sí. Yo sé, mija, yo estuve en clases de baile con tajón. Sí, es cierto, pero lo hizo muy bien, muy bien. Felicidades. ¡Que bailen los chupitos! ¡Alguien que baila! ¡Alguien que baila y siempre tiene la razón! ¡Hasta con dolor, con dolor! ¡Hasta con dolor, mira! ¡Eso! ¡Chupitos! ¿Qué pasa, qué pasa, Pepe? ¡Qué manera de bailar de las chupitos! No, no, qué manera de bailar de Marisa. Me encantó, lo hiciste siempre mirando hacia el frente, cantando muy bien. Eso es una bomba en el escenario. Te felicito. ¡Muchas gracias! ¡No me la creo! Oye, ¿y quién es una bomba para decir correctamente siempre cuál debe de ser mi teacher? Marisa, 18 años, mi amor, naciste para esto, el escenario, esto es tu elemento, esto es lo tuyo, hija, te felicito. Muy lindos comentarios. Marisa, además de todo, Marisa, tienes una gran motivación para hacer lo que haces en el escenario. Ese es tu papá. Sí, mi papá. Y mi mamá también, que mi mamá siempre ha sido la que nos ha cuidado en todo ese tiempo que no ha podido estar. Los dos, los quiero mucho. ¿Qué les dirías en este momento? Dile, ahí está. A mi mamá, que muchas gracias por ser mamá y papá, y que la quiero mucho, y no tengo mucho la oportunidad de decirle que cuánto la amo y cuánto admiro su fuerza y todo lo que es ella. Yo quiero escuchar qué le responde la mamá, por favor, Alejandra. Claro que sí, ¿qué le quieres decir a tu hija después de estas bellas palabras? Que ella sabe que la quiero muchísimo y pues quiero ser, hago lo mejor que puedo. Yo la voy a apoyar siempre. El próximo participante llegó solo a Estados Unidos y solamente tenía 14 años. Y por esa tía que lo cuidó, por esa tía que lo hizo un gran hombre, él viene aquí a ganar. Él es Eli Valdés. Eli Valdés, el Jackie de Magdalena. Mi nombre es Eli Valdés y vengo de Mesa, Arizona. La primera vez que estuve en Tengo Talento, estar ahí enfrente de los jueces fue muy emocionante. Había un poco de nervio, pero eran más las ganas de que me escucharan, de que me vieran cantar. Eres mi necesidad y es un privilegio poderte besar. Quiero ganar porque quiero traer a mi tía. Ella siempre estuvo ahí para mí y pues hace cinco años fue ella deportada. Quiero ayudarla a traerla para atrás porque así como ella me ayudó cuando yo llegué aquí, yo quiero ayudarla a ella. Voy a entregar el alma, voy a dejar mi voz en el escenario porque que unas personas experimentadas te digan que cantas bien, en mi opinión me hacen sentir muy seguro. Me hacen seguir adelante y me hacen agarrar más ganas para seguir cantando. Ese escenario es muy importante para mí. Yo pienso que la gente va a ver las ganas que tengo de cantar y las ganas que tengo de triunfar. Desde Mesa, Arizona, él es Eli Valdés, el Jackie de Magdalena. El final se acerca ya, prosperaré serenamente. Y ya ves, yo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la inmensidad sin conocer jamás cualquiera. Y ya jugué sin descansar a mi manera. Tal vez lloré o tal vez reí, tal vez gané o tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré tan bien amé, puedo seguir hasta el final. O mi manera. ¡Ele Valdés! ¡Ele Valdés! ¡Cantando así! ¡Felicidades! ¡Oye, a tu manera, a tu manera y a tu manera! Es así como querías hacerlo. Sí, a mi manera Vamos a ver si eso se notó así, maestro Tu voz salió púlcra, preciosa La colocaste muy bien A mí me has convencido Desde que llegaste la primera vez Y todo lo que has cantado Pero, pero Esta canción Esta letra es desgarradora Muy conmovedora, ¿no? Yo si fuera tu productor ya solas Yo te hubiera dicho esta vez Interpreta más desde dentro Cántalo desde la víscera Para que nos transmitas Lo que la letra dice Yo creo que por eso La canción se llama A mi manera El caballero la interpretó a su manera A lo que yo me refiero es a otra cosa Yo me refiero a la interpretación Me refiero al sentimiento Nada más Al duende con la que debe cantarse esta canción A mí lo que sí no me gustó Es que, por ejemplo, yo veo esta parte De tu atuendo muy elegante Y si no me equivoco traes una pulsera Y un anillo medio hipioso Me parece que es Este, de hecho me la regaló una madrina Desde que empecé a cantar me dijo Esto es para las malas libres Como amuleto Como amuleto Como amuleto de la suerte Sí, se me hace Como amuleto Está bien, pero para mí Choca la elegancia Con esto que traes acá Bueno, pues este Usted se ha visto a su manera Exacto Es lo que les iba a decir Se ha visto a su manera Y se pone las pulseras Que quiere a su manera Pero bueno, quien va a decidir Es usted en su casita Muchas gracias Oye, antes dime Dime una cosa ¿Tú llegaste a los 14 años a este país? Sí ¿Tenías una tía? ¿Tienes una tía? Tenía una tía y pues la deportaron Y yo me quedé solo Nosotros sabemos que es muy importante Tu tía para ti La producción tiene esta sorpresa para ti Hola mijo, ya sabes que desde aquí Te mando todas las bendiciones del mundo Echa de ganas Para mí eres un triunfador Y para todos nosotros ya sabes Que siempre estás en nuestros corazones Que aunque no esté contigo físicamente Pero estoy contigo de todo corazón Te quiero mucho Te deseo toda la suerte del mundo Y ya sabes, mi hijo El pueblo mágico te espera Te mando un abrazo Mil bendiciones Y échale ganas Muchas ganas, mi amor Que yo quiero estar contigo pronto Sabemos lo que significa para ti En tu vida En lo que viene Este, sí Ella fue como mi Es mi segunda madre Este, ella me creó a mí Y a mis hermanos Y Muchas gracias a la producción No me lo esperaba Ya con esto pues ya Pase lo que pase Me voy más que contento Eso Eli Eso Eli Felicidades, felicidades Eli pasa por allá con tus compañeros Vamos a seguir con las emociones Vamos a seguir con el talento Vamos a llamar a este escenario A una niña de solamente 14 años Pero que tiene una personalidad gigante Ella está atrás acá con Alejandra Vamos a verla por favor Alejandra Claro que sí Sergio Y al regresar no se muevan Porque estamos con Daniela Aquí en Tengo Talento Mucho Talento Daniela Fis La chaparrita consentida ¿Cómo estás? Daniela Muy bien y usted ¿De dónde vienes Daniela? De Fresno Yo me siento muy feliz De estar participando En Tengo Talento Mucho Talento Me ha ayudado A tener más confianza En el escenario ¿Qué edad tienes? 14 años ¿Estudias? ¿Trabajas? Ajá Pues a los 14 años estudio Estudio Para todo decirme pendejo Sí Cuando yo estaba cantando Me sentí muy nerviosa Porque Héctor Suárez Tiene nuestros opiniones Muy directos Entonces pues Si no le gustaba a mí Lo iba a decir Hay una voz ahí De una mujer mayor En el cuerpo de una niña Pero pues no Lo haces muy bien Que se pare un juez Como el maestro Héctor Suárez Me sentí muy nerviosa Porque fue el primero Porque fue el primero Que se paró Porque yo te amé Ya estaba en la serie final Me siento un poco Más con nervios Porque esto se ha convertido Muy importante para mí Porque me ha unido Aún más A mi familia Y me acerca más A mi sueño De cantar Y eso es lo que me hace Luchar más Por lo que yo quiero Wow Tienes mucho talento Yo sé que lo vas a lograr Su actuación La dedica a su papá Que la ayudó a prepararse Ella es Daniela Fis La chaparrita consentida Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo lleno de ilusiones Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías Y a ser dichosa yo contigo Lo aprendí Contigo aprendí A ver la luz Del otro lado De la luna Contigo aprendí Que tu presencia No la cambio Por ninguna Aprendí Que puede un beso Ser más dulce Más profundo Que puedo irme Mañana mismo De ese mundo Las cosas buenas Ya contigo Las viví Contigo aprendí Que yo nací El día en que Te conocí Daniela Fis Gracias Llenando de romanticismo El escenario Qué bonito 14 años ¿Cómo puedes cantar así? ¿Cómo te sientes por favor? Muy feliz Muy contenta Especialmente porque Mi familia está aquí Y me siento muy feliz Sí, 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 sí se oyó Se sintió Se sintió Y se escuchó La familia Y toda la porra Estaba aquí mi vida Hoy está con un muy enamorado y yo no te vi la cara de enamorada te vi el ceño fruncido sufriendo al menos eso interprete yo eso interprete yo y para mí el personaje que adoptaste no era el correcto para la letra de la canción está de acuerdo maestro tenía que haber cantado cri cri entonces algo exacta exactamente chupitos a tu corta edad qué bueno que no has vivido lo que hemos vivido las mujeres cuarentonas como yo que que ya hemos sufrido que ya hemos gozado que ya hemos sufrido que ya hemos gozado no porque no sepas cantar no porque te falle sino simplemente porque no lo has vivido oye mantenemos aquí en la verdad aquí en confianza pues ya somos súper amigos todos tienes novio alguien te está moviendo el tapete por ahí y la fiesta hasta la familia como que sabe porque sí sí por la última vez no si tiene papá y papá es que es que acá está el papá y de pronto se pone celoso se pone bravito no lo de ninguna manera yo sé quién lo tiene el novio este y si lo tiene dolor oye señor si lo tiene ni les va a decir felicidades felicidades daniela pasa por allá por favor daniela grita la gente para nosotros vamos a llamar a nuestra siguiente participante janet terminio la dueña yo empecé a cantar a los cinco años y pues desde ese entonces quiero ser artista tengo cuatro hermanas y un hermano y todos cantan todos todos cantan así que somos una familia que a todos nos gusta cantar cada vez que me subo al escenario y tengo talento mucho talento es es una cosa bien especial para mí es simplemente estar ahí con los tres jueces de pepe y éctor y jenny me no sé cómo me motiva a seguir adelante mi motivación más grande fue fue mi familia quise quise concursar otra vez porque pues mi papá está enfermo y y luego quería demostrarles a mis hijas que los sueños se pueden ser una realidad me encanta me encanta dibujar el dibujar es no sé es muy diferente al canto es muy diferente como cuando cuando dibujo me relajo pero cuando canto es como me divierto más me gustan mucho los caballos me gustan porque se ven animales como bien dulces se me hacen bien elegantes yo no sé quizás si fuera animal sería un caballo que bonito que está este carro me encanta lo que más me gusta de todo es la línea y el diseño este caballo si me lo llevaba hasta mi casa yo voy por más y quiero ganar porque tengo talento mucho talento llegó al final de la segunda temporada y esta vez viene por todo ella es llanetre minio la dueña un vuelvo muy especial nunca de imaginar haber podido olvidar la ternura que hay en tus ojos como podré olvidar que pude acariciar tu cabello tan negro a mi modo y ahora siento que me desespero sin poder mirarte como quisiera estar muy cerquita de ti y sin miedo a poder preguntarte y dime cuándo volveré a tenerte entre mis manos sentir que un día son mil años como hiciste aquella vez dime cuándo volveré a besar aquella boca sentir que mis labios rosas que suave y hermosa piel dime cuándo volveré qué bonita felicidades 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 buenísima un atuendo muy padre porque es la combinación de exacto sexy con tradicional no muy bien muy bien muy bien oye tú 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 hiciste el vestuario no lo hizo vicky de la de lópez una señora una una muy linda a la gana que está ahí en los callejones yo he ido al suami el suami de los domingos vicky un beso un beso para ella me pregunten por la vicky he puesto 10 ten para que me tengan ten maestro cómo vio la actuación de bueno janet ella esta es la creo que tercera vez y desde que yo la veo me ha encantado me gusta la última vez llegó a finales también no espero que también no llegues a finales janet a mí me ha gustado mucho cómo interpreta cómo canta las canciones y le deseo a janet toda la suerte del mundo a mí me encantó cómo canta siempre me gusta cómo canta bien y tienes una mirada ahí como de complicidad con esta niña sí sí me trae muchísima ternura esta niña fíjate quién va a decir que tiene 29 años verdad y tres niños y sí o sea es una parece una niña una escuincla gracias muy guapa si es cierto el arruendo muy bonito hasta la floresta y todo verdad ahí está la vuelta y este es tu momento lo hiciste increíble janet el próximo participante tuvo el pase seguro de jenny viene de tampa florida él es israel méndez el cubano romántico a la escuela cubana israel méndez junio el cubano romántico esta ausencia me grita wow cuando me dieron el pase para ir a los ángeles me sentí el hombre más feliz de la tierra mi familia todo el mundo contento ellos saben que es mi sueño nunca había ido a los ángeles california preciosa te llevo dentro yo también te doy el pase quiero volverte a ver gracias tienes muy bonita voz eso me llegó al corazón vamos a tener que despedir en este momento a israel méndez yo pensaba que el mundo se me iba a caer encima fue un momento bien triste quiero ofrecer mi voto seguro a israel por favor la felicidad que jenny provocó en mí en ese momento fue algo excepcional yo me dedico a fregar carros en un car wash de un renta car en el aeropuerto internacional de tampa Pero lo que realmente me gusta es la música. Para mí es súper importante ganar. Yo por mis hijos soy capaz de todo. Y yo por mis hijos voy a ganar. Tengo talento, mucho talento. Representando a toda la Florida, él es Israel Méndez, el cubano romántico. Como niña fuerte, vivo por ella en propia piel. Si ella canta en mí, cariño, canta. Mis penas más negras de espanto. Vivo por ella y nadie más puede vivir dentro de mí. Ella me da la vida, la vivo. Si está junto a mí. Si está junto a mí. Desde un palco contra un muro. En el tren se más oscuro. Cada día una conquista. La bruta conquista. Es ella también. Yo vivo en él. Yo vivo en él. Yo vivo en él. Gracias. ¡Israel Méndez! ¡Bravo, Israel! ¡Bravo, bravo! Llegamos aquí con Israel. ¿Cómo está mi cubano romántico? Emocionadísimo. Emocionado. Emocionado. Una vez más. Escogí una canción muy, muy complicada, ¿no? Siento yo que la canción, no sé si era el tema perfecto para él. Lo que pasa es como empezar a contar una historia a la mitad. Exacto. O sea, esa rola tiene una historia completa. Va arrancando, encrescendo, crescendo. O sea, como que no pudimos seguirte. Lo que pasa es que si pongo la canción desde el principio, no puedo llegar a donde está la parte fundamental de la canción. A lo mejor no era la canción. Hubieras elegido algo que fuera construido. Pero no debemos ser tan severos, de verdad, con Israel. Israel es un gran intérprete y lo hace muy bien. Gracias. Qué bueno, es bueno. Gracias, muy bien. Ahora estamos analizando otras cosas. Yo lo entiendo. Y todas las críticas son muy buenas y muy constructivas. Yo las acepto todas. El asunto es que, aunque a mí me parece que es un hombre de un gran corazón que está honestamente ganándose el pan de cada día con su familia. Para su familia a eso le tengo un gran respeto porque yo también tengo familia. Gracias. Creo que estás equivocando la dirección en que tratas de impactar al público. Tienes una gran voz, ya lo sabemos. Pero eso no es lo que va a gustar. Lo que va a gustar es la historia, no la voz. O sea, usted dice, Pepe, que si hubiese empezado la canción al principio y hubiera mostrado con sentimiento, transmitido lo que era la letra de los versos, hubiera dado. O sea, le echó mucha crema a sus tacos. Pero no es un profesional, Pepe. Le falta oficio. Sí, brother. Le falta práctica. Pero estamos para ganar 100 mil dólares, no es para... Bueno, pues vamos a darle chance que lo haga, ¿no? Si viene la controversia, ¿por qué es alguien que vale la pena? Sí, claro. Por eso. Porque es bueno. Y si estás aquí, si estás aquí es por algo. ¿Qué le quieres decir a tu familia que es quien te apoya? Me hablas de familia y se me pone un nudo aquí en la garganta. Llevo ya una semana y pico sin ver a mis niños. Yo nunca he dormido fuera del techo de mi casa, fuera de mi hogar. Mira, tenemos esto para ti. Una sorpresa muy especial. Hola, papi. A pesar de que estás ahí en Los Ángeles, no te sientas solo. Nosotros estamos contigo. Y desde aquí, desde Tampa, nosotros te estamos apoyando muchísimo. Y porque sabemos que vas a ser un triunfador. Papi, te queremos mucho. ¡Papis! Hermosa, hermosa familia. Orgulloso de tenerla. Esa es mi vida. Esa es mi vida. Yo soy capaz de hacer cualquier cosa con mi familia, lo que sea. Venga, Israel. Sigamos con esta emoción. Gracias, gracias por tu interpretación. Pasa con tus compañeros. Y vamos a llamar a una próxima participante que ella solo tiene 18 añitos. Karina Segura, El Ángel. Para mí, estar participando en Tengo Talento, Mucho Talento, ha significado una oportunidad increíble. Puedo estar haciendo en un escenario lo que amo hacer. Tengo dos razones para ganar este programa, para poder cumplir mi sueño, ser cantante y poder tener una carrera que alguien me pague por hacer lo que amo. La otra es ayudarle a mis papás para que puedan estar juntos otra vez y que podamos ser la familia que éramos antes. ¡Wow! La semifinal, por fin pasé, por fin puedo tener el sueño este, la oportunidad de estar en semifinal. Quiere ganar para reunir a toda su familia. Desde Salt Lake City, ella es Karina Segura, El Ángel. Y dos sobran ya, mis sueños imposibles, solo serán historias invisibles, inevitables. ¡Aplausos! Muero de amor, que lugar tan común, irremediable. Desde la noche se fue nuestro sur por alguna luz. Otra estrella que se apaga, otro paso de la soledad y perderte será inevitable. ¡Carina Segura! ¡Bravo, Carina! ¡Y qué segura! ¡Qué bonito! ¡Felicidades, mamá! ¿Cómo estás, Carina? ¿Cómo te sientes? Me siento bien con el trabajo que hice, pero muy nerviosa cómo reaccionará la gente. ¿Y sigue temblando la muchacha? ¡Sigue temblando! A pesar, vean nada más, enorme, linda, tiene una voz como muy madura, pero tiene 18 añitos. ¡Viva! ¿Cómo ves? Es una hermosura de mujer, tiene un timbre de voz muy bonita para su edad. Imagínate, tiene voz de mujer ya hecha y derecha. Tiene voz de mujer hecha y derecha, dice maestro, pero es una niña, tiene 18 añitos. Sí me costó trabajo entenderle y de pronto sentí, por lo mismo tal vez, que en dos ocasiones en lugar de modular, grito un poquito, ¿no? Yo lo sentí. Hay un punto ahí que... Pero esto no resta el que ella cante muy bonito y ese timbre tan hermoso que tiene de... Sí, yo creo que hay un punto ahí en el que sí se escuchó por momentos entregritado o el vibrato en demasiadas frases seguido que puede llegar a cansar. Tienes que matizar más, no siempre terminar las frases de la misma manera. O sea, pero finalmente nosotros de repente no queríamos que... o pensábamos que no iba a pasar determinado personaje y ya está en las finales. Mi diva está como que no seas muy... No, 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 sí estoy de acuerdo en que en ciertas notas puedan escucharse gritadas cuando son demasiado altas en una voz tan ladina. Es que es muy alta. Ah, sí, pues entonces por alta la alcanzó. Porque no le falló, o sea, sí las alcanzó. Por eso precisamente está alta. ¡Felicidades, Karina! Paso por allá, por favor, con tus compañeros. Muchas gracias. Qué grandota está, ¿no? Muy grandosa. Vamos a llamar al próximo participante. Es un artista que no se despega de su guitarra. Esa guitarra era de su papá y le va a hacer el honor en este escenario. Vamos a llamar, por favor, a... ¿A quién? ¿A quién? ¡A Luis Manuel! ¡Estrada! Luis Manuel Estrada, el profe. Al estar ya en la semifinal, pues me siento bien emocionado, con ganas de echarme unas marometas. Para mí es muy importante el ganar este concurso porque quiero proveer para mi familia. En este momento, pues estamos viviendo con mi mamá en mi cuarto, que está en el garage. Y por eso, para mí, esto es la oportunidad de poder establecer algo y darle una casa a mi esposa y a mi niña. Todo lo que he aprendido de la música viene de mi papá. Él fue quien me enseñó con los boleros y por eso soy romanticón de corazón. Lo mismo que hacía mi papá es lo que yo trato de hacer cada vez que estoy en ese escenario y cada vez que estoy detrás de esta guitarra. Yo le voy a echar todos los kilos, y son muchos, ¿eh? Para ganar, para pasar a la final y arrasar con todos ahí mismo en la final también. Él toca la guitarra en su iglesia, pero hoy viene a conquistar a todo el país. Con ustedes, Luis Manuel Estrada, el profe. Cuando tú estás cerca de mí Me siento más fuerte al tenerte aquí Cuando tus ojos me miran así Una sensación de paz fluye en mí Por eso quiero y necesito de tu amor Mírame así El perfume de tu piel Nuevas fuerzas me da Y la caricia de tu alma Me hace a la cima llegar Mírame así Mírame siempre así Con esos ojos de luz Brillando de amor por mí Mírame así Mírame así ¡Bravo, profe! ¡Luis! ¡Luis Manuel, el profe! ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito final! Fuiste a darle un beso a tu hijita No me puedo aguantar ¡Qué bonito! ¿Qué sientes de tener a esta preciosidad aquí escuchándote y viéndote? No tengo palabras para decirlo Soy el hombre más feliz del mundo Con mi familia ¡Qué bonito! Pepe, la última vez algo que pudiste criticar de él Ni siquiera fue la voz, fue la ropa Claro, quiero felicitarte porque creo que decidiste muy buen look Ya, cambia ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! Cambia totalmente, llama la atención Si te ves distinto, traes una ropa de show y me parece que acertaste La voz La voz espectacular Fíjate que yo cuando te escuché con la guitarra No había descubierto ese colorido de voz tan especial Me gustó mucho, me pareció muy profunda Llena completamente La canción es muy linda Cuéntame de esa canción La canción esa se la compuse yo a mi niña Y ahí tenía enfrente la inspiración Y ahora es que comprendo lo que es ser un papá Y como nuestros papás nos veían así a nosotros ¡Claro! ¡Ya te llena, ya te llena! Tuve que dedicarle una canción por ti ¡Qué hermosa, qué hermosa canción! Se ve, se ve, ¿verdad, carnal? Se ve que te llena, pero completamente Muy lleno Te llena Fíjate que cuando te desprendiste de la guitarra A mí siempre que veo yo a alguien que canta con guitarra Y no se desprende de ella Como que es algo seguro Una cosa que se agarran Se afianzan de ella como seguridad Pero si se zafan como lo acaba de hacer ahorita él Y cantó Y esos tonos que lograste Sin la guitarra Me sorprendieron mucho Y pues subió tu trabajo ¿No? Gracias En este caso es doble el apoyo que siente con esta guitarra Porque esta guitarra le perteneció a tu papá A mi papá, sí Se la compré Cuando tuve la primera oportunidad Tocó una vez y falleció después de eso Así que Pero aquí lo traigo conmigo ¿Tu amuleto? Por eso No es amuleto Un recordatorio De que siempre está presente Eso Eso es todo Él estaría orgulloso de ti ¿Tú crees? Yo creo que sí Felicidades Felicidades Luis Manuel Pasa con tus compañeros Y ahora sí nos vamos a sorprender Con el acto de nuestra siguiente participante Es un acto Muy, muy, muy peligroso Tan peligroso Que usted ni siquiera se lo puede imaginar Ella es Diana Salazar Con La Gitana Qué lindo arte No puedo creer que estoy en las semifinales Pero pues aquí estoy Y muy feliz, muy contenta Yo para la semifinal me estoy preparando muy duro Tengo algo muy especial Un número nuevo para mí Que mi primo Manolo Que es mi maestro Me estuvo ayudando y apoyando Para realizarlo Diana, te vas a caer Si no entrenas bien ¿Para qué estamos aquí? En realidad fue muy difícil para mí lograrlo Porque en este número Incluso pones en riesgo la vida Confío en lo que sé Y espero que en la semifinal me vaya muy bien Y estando aquí No me voy a rendir Y voy a ir tras ese sueño Es hermosa Arriesgada Y está a punto de hacer con su primo El acto más peligroso de la temporada Y está a punto de hacer con su primo Gracias por ver el video. 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 Así que vamos a recibir a Javier Ríos. ¡Vamos a ver si hay una mejora! Ojalá que mejore. Javier Ríos Sendejas, El Güero. Mi participación en Tengo Talento, mucho talento, ha significado mucho para mí, es algo muy importante, algo que va a quedar en mí para el resto de mi vida. Lo que me hizo a mí tomar la decisión de ir a adicionar a Tengo Talento fue el empuje detrás de parte de mi mamá. Javier, pues tienes una voz muy potente. Mi trabajo se trata de construcción, reemplazando líneas de agua, líneas de drenaje, un trabajo muy pesado de muchas horas. A mí me gusta mucho mi trabajo, es un trabajo duro, un trabajo honesto, un trabajo pesado. Pero mi verdadero sueño es la música, es dedicarme a cantar y yo quiero seguir ese sueño. Después de trabajar me gusta estar, me gusta ensayar solo, por si estoy en mi casa donde están los animales, con los caballos o fuera sentado ahí en el patio nomás y me gusta ensayar donde esté un poco solo y un poco más tranquilidad. También es muy importante para mí lograr este sueño que ni yo he mencionado durante toda la competencia, que es mi hermana que me cuida y me guía desde el cielo. Mi hermana falleció hace seis años, me siento de carro y ella me dijo que si este era mi sueño de cantar, que luchar hasta llegar hasta mi meta y yo sé que va a estar conmigo hasta el final porque yo pienso llegar a la final. Desde San Francisco, California, él es Javier Ríos en Dejas, El Güero. Muchas gracias por estar aquí en Tengo Talento, de toda razón, gracias. Muchas gracias. Gracias. ¡Echale! ¡Ay, ay, ay! Muy bien hecho, ¿cómo? ¿Qué tal? ¿Seguiste los consejos que te dieron los jueces y mejoraste? Sí, así es, me habían dicho última vez que me encantaron con lo que yo me sintiera más seguro, más seguro de mí mismo y fue lo que hice y ojalá que haya sido el resultado. ¡Bien y mejoró! ¡Bien y mejoró! ¡Me encantó! Como tieso. Como tieso. Como tieso, estaba tieso, pues. Eso sí sabe lo que es. O sea, tieso que es. No, sí lo siento cuando se pone... Ah, qué bueno. Oye, ¿y con quién vienes, Javier? Vienen mis papás, viene mi novia, viene mi tío también, hermano de mi mamá. ¡Bravo! ¡Vamos a conocerlos! ¡Alejandra, por favor! ¡Claro que sí, Sergio! Estamos aquí con Javier y María, los papitos del güero. ¿Qué le quieres decir a tu hijo? Nomás le deseo, pues, mucha suerte y, este... Esperemos que el... ¿Cómo se dice? Este... Los votos, el público es el que va a decidir. ¿Estás orgulloso de tu hijo? ¡Orgulloso, orgulloso! ¡Orgulloso! ¡Cómo no! ¡Orgulloso! Pero Chupitos y Sergio, aquí tenemos la novia. ¡La novia! ¿Qué le quiere decir? ¡Uh! Nada más que le eche ganas y, como te digo, nada más para adelante y para arriba. ¡Ah! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Para adelante y para arriba! ¡Para adelante y para arriba, Chupito! ¡Con razón! ¡Oye! ¡Para con razón no ensaya! ¡Güero! ¡Concéntrate en la cantada! ¡Para adelante y para arriba! ¡Para adelante! ¡No, no, no! ¡Arremangala, arrempújala, arremangala! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No, no, no! La última participante es más conocida como la taquera. ¡Ella se llama Rijel Hernández! ¡Rijel Hernández! ¡La Diabla! Mi vocación surge cuando era una niña. Desde chiquita me gustó mucho cantar y después me volví esposa, mamá y ahora retomo lo de mi música. Mi esposo y mi suegro me dicen, sabes qué, tú tienes que ir a audicionar, tienes que ir a demostrar que para esto naciste, tú puedes ganar. Hasta ahorita lo mejor que me ha dejado Tengo Talento es una experiencia increíble. Desde el momento en el que me paré en el escenario y que vi a tanta gente admirando mi arte y mi música, desde ese momento ya estoy convirtiendo en realidad mi sueño. Sí, es muy importante para mí estar en contacto con la naturaleza, cuidarme, venir a correr, hacer mucho ejercicio. Y para mí una de las cosas muy importantes es obviamente cuidar la gasolina, el millaje, todo eso. Estoy muy emocionada porque no gasta casi nada de gasolina. Me late, me gusta, es como mi forma de ser, mi personalidad. Cuando gane yo pienso que me voy a volver loca primero y después lo que quiero es convertirme en la artista que siempre quise ser. Seguir trabajando, seguir luchando y seguir demostrando. Y yo sé que voy a ganar porque voy por más y porque tengo talento, mucho talento. Dedicado a su hija y a su esposo, ella viene por todo. Con ustedes, Rigel Hernández, La Diabla. Ya te olvidé. Vuelvo a ser libre otra vez. Vuelvo a volar hacia mi vida, que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé. Ya estás muy lejos de mí. Tú lo lograste con herirme, lastimarme, convertirme. No sé qué. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos. Me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exactamente enamorado. Aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte. Que después iré a rogarte y a pedirte bésame. Yo luché contra el amor que te quería y se fue. Y ahora ya te olvidé. Y ahora ya te olvidé. Y ahora ya te olvidé. La gente pide otra. ¿Cómo te sientes con estos gritos, Rijal? Estoy súper feliz porque vino toda mi familia, mis amigos, toda la gente que me ama está aquí. Muchas gracias, de verdad. Por supuesto que sí, te mereces ese apoyo. De verdad, lo hiciste muy bien. Pepe, ¿qué te pareció la actuación de Rijal? La verdad, en el escenario me encantó. Cada movimiento que hizo me pareció bastante adecuado. Ahora, también tengo que señalar que respiraste a media frase un par de veces. No sé, los nervios, pero eso sí se escuchó para mí. Por lo demás, me parece que estás como que preparada. Yo sí te la compro de que eres artista, ¿no? Definitivamente me gustó. Cómo mirabas, cómo hiciste todos los movimientos. Qué bonito. Maestro, ¿sí está de acuerdo? Sí, coincido con Pepe. No podemos ver una hoja en blanco, poner un puntito y nada más ver el puntito negro, ¿no? Yo escuché hasta una desafinada pequeña, ¿no? Sí. Pero lo hizo bien. ¿Qué te pareció a ti, Jenny? Pues yo escuché lo mismo que escucharon mis compañeros. Sí escuché esa pequeña desafinada, sí escuché cuando le faltó el aire. Oye, pero eso sucede porque el tema es bastante alto, pero las notas las alcanzó. Eso es lo bueno. Pero todo lo que estamos diciendo no vale porque como los señores aguchean, ¿verdad? Lo que digas tú, lo que digas tú y todo, estamos equivocados. Oigan. No, mi teacher, ustedes son los que saben. Sí. Sí. Muchas veces la familia nos quiere tanto que no quieren escuchar la realidad. La verdad duele. En vez de ayudarle le puede afectar con los votos de la gente que está abriendo el programa. Los perjudica no los ayuda ni nada. Porque nunca terminé de decir lo que iba a decir. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, sí escuché la desafinada, sí escuché que le faltó el aire, pero alcanzó muy bien la nota. Y lo que me gustó más es que interpreta y que tiene mucha actitud con su presentación, con la manera en que se ve su porte, su porte y su actitud borró todo lo negativo que había tenido. Pero la familia no permite que uno diga eso, ¿verdad? Tal vez, tal vez. Pero usted, mi diva, tiene la razón, mi querida hermosa. Entonces, ahora vamos a ver cuánto vota la gente por ella. Vamos a ver qué opina la familia. Están allá con Alejandra. Estuvieron abuchando, parece, a nuestro jurado, Alejandra. Por favor, en nombre mío quiero que le pidan disculpas a la diva por haberla abuchado. Toda la familia pídanle disculpas, por favor, a la diva. Jenny, 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 Jenny. No, no, no. Lo que dicen los jueces, ella lo toma como una crítica constructiva y es puro aprendizaje, nada más. No es nada contra los jueces. Lo que los jueces digan, ellos tienen la experiencia y yo sé que ella la toma como una crítica constructiva y es aprendizaje para el futuro. Exacto. Son consejos y los consejos nunca están de más. Adelante, Sergio Chupitos. Muchas gracias. Pues, bueno, estás muy emocionada. ¿Qué pasa? ¿Qué son esas lagrimitas? Pues, el apoyo de mi esposo, de mi familia es lo máximo. Mi mamá estuvo en el hospital esta semana y pasó el día de la madre ahí. Y yo, pues, decidí venir y ponerme las pilas en lugar de irme a cuidarla. Y ella me dijo, no, no necesito que vengas aquí, vete a practicar y vete al concurso. Y por eso, yo también, mi amor, te amo. Te amo, mamá. Qué bonito. Qué bonito. Continuamos con una niña muy, muy especial. Desde niña, tiene diabetes. Además, está embarazada. Y con todo esto, viene aquí a este escenario a cantarles a ustedes. Ella es María Redondo. María Redondo, la güerita de Michoacán. Soy María Redondo, vengo de Santa Paula, California. Estar en ese concurso y llegar a semifinales ha puesto bastante seguridad en mí. La primera vez que estuve entre los jueves no podía dejar los nervios. Para mí, cantarle al público es lindo, pero frente a las cámaras es muy difícil. ¿Estás esperando, bebé? Sí. Mis doctores me decían que si salía embarazada tenía que abortar, pero siempre lo he querido hacer porque quiero ser mamá. Durante el concurso supe la noticia y eso me da más ganas de lo que estoy haciendo, más que nada por mi bebé, porque quiero lo mejor para él. Para mí son dos grandes elecciones, tanto mi bebé como el concurso, porque a pesar de mis enfermedades, ahora con mi embarazo, yo estoy ahí en ese escenario, dando todo de mí, dejando todo mi corazón para que la gente vea que no hay imposibles. Y yo sé que se puede, todo se puede, cuando tú le pones las ganas y pones el empeño. Sufre de diabetes desde niña, pero viene a ganar por su futuro, bebé. Ella es María Redondo, la cuerita de Michoacán. Años que vienen despacio, temero, con qué lentitud avanza. Cómo quería ser grande recuerdo para no quedarme en casa. Y acompañar a mi padre muy lejos, tal vez hasta el fin del mundo. Porque mi padre era fuerte, era mucho inteligente, era mejor que ninguno. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo. Se han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. Oh Señor, que en el tiempo te pido, porque tú puedes hacerlo. Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno. Gracias. ¡Bravo! ¡María Redondo! ¡Qué bonita canción, María! ¿Cómo te sentiste? Estaba muy nerviosa antes de entrar. Muy nerviosa y también mucho sentimiento, porque como no tengo a mi papá, esta canción siempre me ha gustado, por eso me llega bastante. Yo quiero saber, maestro, qué le pareció la actuación. Todo lo que pueda yo hacer por estar con María a su lado, apoyándola, lo voy a hacer. Muchas gracias, muchas gracias. Pepe Garza. Bien, definitivamente yo señalé la última vez que hacía falta más interpretación y esta vez sí vi interpretación. Sí, sentí que estaba metida en la letra de la canción y la disfruté mucho, te felicito. Ojalá el público también. Gracias, gracias. Diva, a ti te ha tocado cantar Embarazada, ¿sí cambia algo? Sí, cómo no. Sí, sí me ha tocado cantar Embarazada y sí es un sentimiento, cargas más sentimiento, más pasión. Que te doy un patagón cuando estás cantando. Sí, lo que platicábamos ese rato de Acarnala, trabajar con algo hermoso dentro de nosotros. Exactamente. De todo lloramos, de todo lloramos. Sí, exactamente, ojalá que este bebé traiga una buena torta y que puedas triunfar, que puedas estar sana. ¿Cómo se va a llamar? ¿Ya estamos? Todavía no sé. Tienes Jenny, por ejemplo. Exacto. Chupitos. Es bonito, es lindo, es muy original, ¿verdad? Ya, mi chupito, ya sabes, ya, ¿verdad? Sí, cuando lloré, coña, coña, sí, sí, coña. Un abrazo por allá con tus compañeros. Felicidades. Solo queda un participante en la noche. Él viene de Omaha, Nebraska. Él vende carros, arregla techos con su padre. Él se llama Rosendo Robles. Rosendo Robles, la voz de Nebraska. Yo soy Rosendo Robles, vengo de Omaha, Nebraska. Tengo 24 años de edad y soy vendedor de carros. Gracias a Dios nos fue bien. Un poco ahí de movimiento, más o menos muy, un poquito alocado, pero así pues me quité, me quité la onda de los nervios. Los cuartos de final fue algo diferente. Fui con un poquito más de confianza, la voz más educada, más tranquilo. Pepe Garza me había dicho que canté bien, que le gustó la canción, pero el movimiento que hice no le había gustado, que era un poquito exagerado. Pero así me muevo yo, yo siento la música, la siento por dentro y mi acción es bailar. Lo que me motiva a seguir en este concurso, y primeramente vamos a ganarlo, es sobre todo el hambre de ser alguien grande en la vida. El show este de la semifinal, van a ver un Rosendo Robles un poco más diferente, un poco más aplacado, más profesional, más controlado. Van a ver movimientos, van a ver movimiento escénico como siempre, se los he dado, y ahí van a ver, ahí van a ver, tienen una sorpresa. Dedicado a su familia que lo está viendo en Omaha, él es Rosendo Robles, la voz de Nebraska. ¡Gracias! 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 ¡Rosendo Robles! Gracias, gracias. R con R, cigarro, Rosendo. Rosendo Robles, qué maravilla. Hemos concluido con todos los participantes. Fuiste el último. ¿Cómo te sientes de esperar tanto tiempo para concluir esto? Todo con calma. Y tomé mi tiempo. Y dije mi oración. Y aquí estamos, gracias a Dios. ¡Bienso, bienso! Pepe, ¿cómo lo viste? ¿Le bajó al baile? No, obvio, él quiere hacer eso y qué bueno. A mí me parece que lo hace con mucha seguridad, que cantó muy bien. A mí me gustó mucho verlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pepe. Jenny, ya lo ves como un artista así tiene esa pinta. Se porta como tal también. O sea, él se sube al escenario y dice, yo en este momento soy artista. Tus movimientos como del hombre araña. Así. También, o sea, van contigo. Yo creo que van contigo. Es parte de muchos artistas jóvenes que están triunfando en este momento. Así es. ¿Qué te dice tu familia? ¿Cómo está? ¿Viene contigo? ¿Te están viendo? ¿Están en Omaha? Sí, no, pues ya sé que están conmigo en corazón y en alma. Y pues aquí estoy, echándole ganas por ellos. Y tentando de salir adelante. Ya se la saben. Y así despedimos a Rosendo con este aplauso. Gracias, Rosendo. Pasa con tus compañeros. Ay, ay, ay. Esto está muy complicado. Y si usted todavía está indeciso de por quién va a votar, entonces al regresar les mostraremos el acto de todos estos grandes artistas de la tercera gran semifinal. ¡Ay, que tengo talento! ¡Mucho talento! Estamos a punto de recordar todos los grandes actos de esta noche inolvidable. Adelante, Sergio y Chupito. ¡Esa es exactamente la palabra, mi Yogi! Una noche inolvidable que hemos pasado aquí. Llena de talento, llena de sueños que están en este escenario. El próximo martes, mi querido Pepe, es la gran final. Así es, esta noche es importantísima. No es cualquier noche. De aquí depende que queden ustedes en ese grupo que siempre se recordará. Algo muy importante que les queremos decir a quienes están viéndonos por la tele. Por favor, si tienen algún favorito, voten por él para que después no se quejen de que no ganó la persona que a ustedes les gustaba. ¿Verdad? Voten, voten, que el mundo se va a acabar. La verdad, la verdad, la verdad. Por favor, no dejen de votar, las líneas están abiertas. Bienvenidos a los resultados de la tercera semifinal de Tengo Talento. ¡Mucho talento! En esta noche inolvidable recibamos a nuestros ambiciones Sergio Catalán y la Chupito. ¡Buenas noches! ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Un placer estar aquí con ustedes. Hoy estamos en la tercera semifinal. En la noche de resultados de la tercera y definitiva semifinal. Usted ya votó, usted ya eligió a cuatro de estos participantes para que estén en la gran final el día de mañana de Tengo Talento. ¡Mucho talento! Bueno, estamos a casi nada de conocer al nuevo ganador de esos 100 mil dólares y esa carrera patrocinada por Estrella TV. Por favor, un aplauso a todos ellos juntos. Un aplauso para todos nuestros participantes que están más nerviosos que nada esperando conocer el resultado que usted con sus votos nos ha dado. Hoy nos engalana en este escenario Jesús Ojeda. ¡Y Roberto Campias, señores! ¡No, hombre! Es una noche de gala. Como siempre, Estrella TV se luce, ¿sí o no? ¿Quién está aquí con nosotros enfrente? ¡Jenny Pepe Héctor! ¡Jenny Pepe Héctor! ¡El jurado más perfecto! Buenas noches, maestros. Qué gusto saludarlos. Y los caballeros, me permiten. Jenny Rivera, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, princesa. ¿Y usted cómo está? Feliz, contenta, ya queriendo saber cuáles son los resultados de este grupo de talentosos. ¿Votaste, manita? Sí, claro que voté. No voy a decir por quién, pero fue muy difícil. Muy difícil porque hay tanto talento, tantas ilusiones envueltas en este solo lugar. Justo en estos participantes, mucho, mucho talento. Increíble que solamente cuatro puedan estar en la gran final, Pepe. Fue un grupo muy competitivo, gente de un estándar muy alto y felicidades a todos. Me imagino que algunos no durmieron. No van a estar esperando ese momento. Y cómo no, es un momento muy importante en sus vidas, en sus carreras. Suerte para todos. Todo mundo ya queremos saber quiénes son los primeros que van a pasar acá al frente al escenario. Para saber quién es el primer finalista. Llamamos aquí al frente del escenario a Rosendo Robles, Marisa Ayala, María Redondo y Javier Ríos. ¡Vengan acá, por favor! Solo uno de ellos ha sido elegido por usted. No puede ser esto. Solo uno de ellos estará en la gran final mañana aquí por Estrella TV. Don Héctor, ¿está como inconforme con esta selección? Es que vuelvo, yo no quiero que el público piense que estoy contra de él. De verdad no lo quiero. Mira qué cuarteto, mano. Aquí tienen cuatro ganadores. O sea, de estos... Cuatro. Efectivamente. La verdad. De este grupo resultaron las mayores votaciones en esta etapa. Jenny. Digo, es que pero nos vamos empezando y Verde, solamente en esos cuatro, o sea, ni yo misma pudiera elegir, votar por uno de ellos porque los cuatro de veras tienen lo suyo, cada uno sin falta. A final de cuentas, solamente uno será el ganador. Oh, Dios mío. Todos tienen talento, todos tienen el mismo sueño. Usted ya eligió, usted ya votó. Todo Estados Unidos ha tomado una decisión con su voto. El primer finalista que estará mañana en la gran final. Jugándose el todo por el todo por esos 100 mil dólares y una carrera profesional apoyada por Estrella TV. El primer finalista de la noche. No, no, no. Se lo digo al final de este programa. Por favor, pasen de este lado. ¡No nos hagas esto! Y solamente es porque hay mucho talento. Vamos a llamar al segundo grupo de participantes, si les parece. Diana Salazar, Janet Treminio y Karina Segura al escenario. Diana Salazar, La Gitana. Bueno, me fue muy bien. Yo me sentí a gusto a pesar de todos los obstáculos que tuvimos para poder llegar a estar ahí arriba colgados. Qué bonito se cuelgan. Me sentí muy bien. Creo que la preparación da resultados. Tu rutina adelante, porque como dudes puede costarte la vida. Siento muy bonito que te lo digan, lo disfruté, me gustó. Confío que la gente haya votado, que les haya gustado y que esa haya sido la razón para que hayan votado por mí. Janet Treminio. Yo le dediqué la canción a mi papá. No voy a llorar porque ahora al fin mi padre está aquí conmigo. Me sentí bien feliz porque sentía la presencia de mi padre. Y es como un ángel para mí que por siempre lo va a tener en mi corazón. Pues espero que la gente haya votado por mí. Es mi sueño, ¿verdad? Ya me estoy haciendo viejita. Así que ya quisiera hacer algo con mi carrera. Quiero llegar a la final y pues que sea la voluntad de Dios, pero ojalá que sí. Karina Segura, el ángel. Yo me sentí bien, pero a los jueces sintieron que medio grité la canción. En dos ocasiones, en lugar de modular grito. Sí, yo pienso que sí tenían razón en algunas cosas. Yo confío que la gente me dio su voto para llegar a la final. Porque di todo, el 100% en el escenario y ojalá que ellos lo hayan visto. ¡Felicidades! Vas a pasar, vas a llegar a la final. Solo una de ellas tres estará mañana en la gran final. Pepe. Híjole, pues cada quien hizo algo distinto. Diana, mi paisana, se arriesga cada vez que hace una de sus acciones por ahí. Toda la gimnasia y ballet, lo que como se llame a este acto circense. Janet, por supuesto, también. Karina, bueno, espectacular. Es increíble que a esa edad, usted de ese tamaño, cante tan bonito y esté tan hermosa. Así es de que... ¡Wow! Cualquiera de las tres, suerte. Gracias. Gracias, gracias, Pepe. Pues en este momento vamos a saber quién es la primer finalista de la noche. La primer finalista de la noche es... ¡Karina Segura! ¡Karina, feliz! ¿Estás feliz? ¡Claro que sí! Muchas, muchísimas gracias a toda la gente que votó. Estoy muy agradecida por la oportunidad y no les voy a fallar en la final, les prometo. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Pasa a sentar de este lado, por favor. ¡Felicidades! Vamos a llamar al próximo grupo de la noche, por favor. ¡Rigel Hernández! ¡Eli Valdés! ¡Daniela Fis! ¡Rigel Hernández! ¡La Diabla! Me sentí muy emocionada, feliz de estar allá arriba, de volver a tocar el escenario. Y pues bueno, a lo mejor en algún momentito me desafiné un poquito. Escuchaste a una desafinada pequeña, ¿no? Pues sí, me dieron una crítica un poco difícil, que ojalá y que no me cueste el pase a la final. Y estoy confiada en que la gente votó por mí. Estoy muy emocionada y muy enternecida por mi familia, por mis amigos. Hola, ¿tienes talento? ¡No! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eli Valdés! ¡El Yaqui de Magdalena! Yo creo que me fue bien. Yo no me sentí un poco conforme con mi voz, pero parece que a los jueces sí les gustaron. Tu voz salió pulcra, preciosa. Pero cántalo desde la víscera. Sí, me dijo que necesitaba más interpretación. Y estoy de acuerdísimo con eso, porque sí, sí me faltó de más. Pero igual no quise yo hacer tanto pancho y para que la voz no estuviera así como muy preparada. Me eché un reto, pero yo creo, como dice mi papá, los retos es lo que hacen un gran cantante. Yo no te vi la cara de enamorada. Honestamente, tengo 14 años. Se ve que no estoy enamorada, entonces obviamente no transmití mucho. A mi papá le quiero decir que lo quiero mucho, que... No quiero llorar, no quiero llorar. Pues aquí están los tres soñadores, tres grandes cantantes. Tres grandes y diferentes cantantes, Eli. ¿Te emociona estar en este momento? Sí, me emociona mucho. Pero, pues pasa lo que pasa, en verdad lo único que me queda es el apoyo de la gente que se estuvieron hasta las 5 de la mañana votando desde allá, desde Sonora. Y gente, pues la poca gente que tengo aquí, y eso ya me hace un ganador. Y gracias por la oportunidad de la producción. Dani. ¿Cómo te sientes tú, tan chiquita? Y ve dónde estás. Ay, me siento muy emocionada, pero muy triste porque los tres cantamos precioso y diferente tal, muy diferente a las voces. Entonces, es algo increíble. No, no. Miquela Rijel, ¿qué pasa en esos momentos por su cabecita? ¿Qué piensa? ¿La elegida o no? Ojalá que la gente haya votado por mí. Yo me llevo una amistad muy bonita con todos ellos y un aprendizaje porque todos son muy buenos. Y muchas gracias. Gracias. El público ya votó. El segundo finalista de la noche, junto con Karina y con todos los demás. Y luchando por esos 100 mil dólares. Y una carrera profesional. Patrocinada por Estrella TV, ¿cómo no? ¿Crees que eres tú, Eli? Espero y sí, espero que la gente sí me haya apoyado y pues, como mis compañeros dicen, me dejo en las manos de Dios. Si no, a donde estamos ya, de verdad, estoy muy agradecido con el público, con mi gente. Y la gente de la gente de Arizona, Daniela. Yo creo que sí, pero no se sabe. Lo que voy a decir es que todos los que votaron por mí, de verdad. Ojalá, ojalá, ojalá que sí me toque a mí y, pues bueno. Lo deseas. Lo deseo con todo el alma y Dios sabe cuánto he luchado para estar aquí. Ojalá, ojalá que la gente haya votado por mí. Han sido muchas horas de ensayos, muchas horas de nervios y la espera debe resultar un poco peor. Pero solamente uno de ellos consiguió el apoyo de todo el país y mañana estará en la gran final. Ellos han soñado con este momento todas sus vidas y el lugar donde se encuentran es un lugar privilegiado. El que continúa por este sueño es... ¡Eli Valdés! ¡Felicidades! ¡Felicidades, hermano! ¡Eli, ven acá! ¡Ven acá! Te veo muy, muy, muy contento. Dime cómo te sientes, por favor. Estoy muy contento. Ya ni llorar es bueno. Es que sí, hemos tocado muchas puertas para llegar aquí. No, muchas gracias. ¡Eli, muy bien! Muy merecido, muy merecido. La gente te apoyó. Pasa al lugar de los ganadores, por favor. Me espantó. Yo lo sé. Vamos a llamar al siguiente grupo de participantes, por favor. Los tres que nos hacen falta son... Israel Méndez, Luis Manuel Estrada y José Davian. Israel Méndez Jr., el cubano romántico. Los jueces criticaron la parte de la canción, el arreglo quizás. No sé si era el tema. No le hiciste ese honor a toda la historia. Lo que faltó fue un poco más de tiempo a la canción. Para poder haber entrado a la canción desde el principio. Para poder haber demostrado con más sentimiento de qué se trata la canción. Y voy a llegar a la cena. Porque tengo talento. Muchísimo talento. Luis Manuel Estrada, el profe. Me sentí nervioso. Ya cuando solté la guitarra, me puse un poco más... con más adrenalina. Me hace a la cima llegar... Pues yo encantado, sabiendo de que le pude cantar por primera vez a mi niña en televisión y queda, digamos, grabado para siempre. Ellas son todo para mí. La razón por la cual despierto, trabajo, hago y deshago. ¡Felicidades! José Davián, el tigrito. Fue el primer participante de la noche. Como la última vez me pusieron al último y dije, pues esta vez soy el primero. ¿Cómo? Creo que fue Pulcre a su actuación. Primeramente le agradezco a Dios porque Él controla mi destino. Pero a mi mamá, porque ha sido mi mejor apoyo, si gano este concurso, no lo quiero ganar por mí, sino por la gente que me ha ayudado tanto a mí. ¡Felicidades! Los han regalado momentos muy bonitos, momentos emotivos, momentos en este escenario de verdad inolvidables. Pero solamente uno de ellos pasará a la gran final. El siguiente finalista es... Te veo muy nervioso, José. ¿Estás bien? Estoy bien. Estoy muy bien. Los que están nerviosos en acá, no dejan de temblar, mi rey. Israel, dígame, dígame, ¿qué pasa por estos momentos? Pues mi cabeza pasa que sea lo que Dios quiera. Todos tenemos talento y primero le doy gracias a Dios por estar en esta posición. No esperaba haber llegado aquí, llegué y le doy gracias. Primero Dios, después el humano, todos los demás. Sí, saludos. Aquí, Luis Manuel, ¿qué pasó? ¿Estás nervioso? Ni más que no. ¿Ya te sentí el nervio? Ya, con la temblorina. Pero pues que sea lo que Dios, Dios quiera, así como dice aquí mi compañero. Es un honor el estar aquí en el escenario con todos los que han pasado y el voto pues está en las manos del público y a ver por quién votaron y esto no significa el final. El principio, muy bien dicho. Ese principio. Efectivamente, solamente uno de ellos estará mañana en la gran final. A uno de ellos usted lo ha elegido. Y el siguiente finalista es... ¿Dónde están, Chupitos? Ay, Manto, pues yo estoy aquí con este cuarteto tan complicado porque fue uno de los cuartetos que la gente, bueno, tantas, tantas votaciones recibieron que no hay a quién irle. ¿Crees que eres tú el elegido, carnal? Pues primeramente Dios, ojalá Dios quiera que sea el elegido. Toda esta ronda de participantes hubo mucho talento y todos en realidad somos muy talentosos. Pero primeramente Dios, tengo mi fe en Dios y tengo mi fe en la gente que votó. Y vamos para adelante. Mi querida María con todo y su torta bajo el brazo, mi reina hermosa. ¿Estás nerviosa? Muy, muy nerviosa y emocionada porque de verdad hay mucho talento y de ver las personas que se van, también las que se quedan. O sea, no sé, pero como dice aquí mi compañero Rosendo, todo se lo dejo en las manos de Dios. Él nos tiene un destino para cada quien y nos pone en el lugar. Exacto y a la hora que debe de ser. Qué bonito, mamacita. Gracias. Mi querido Javier, no te voy a decir Javiercito, Javierzón. Estamos bien nerviosos, ¿vea, manito? Sí, así es. Bien nerviosos y pues deseando la suerte a todos mis compañeros ya que yo pienso que todos mis compañeros son muy talentosos y ya como dicen mis compañeros, también se lo dejamos en la mano de Dios a ver quién pasa. Échale ganas, mi rey. Mi querida Marixa. ¿Qué crees que hubiera dicho tu papi si te hubiera visto en el escenario? Wow, pues, una vez de hecho sí le tocó verme bailar y cantar en una feria allá en Culiacán y me dijo, mija, no sabía que sabías bailar tan bonito. Entonces, quisiera, quisiera que, no sé, no sé lo que piensa mi papá, pero quisiera que lo viera y pase lo que pase, sé que esto nos acercó mucho a nosotros, a toda la familia y estoy muy agradecida con el show por esta posición. Muchas gracias, muchas gracias, mi reina. Pues, vamos a Sergio, que esto se pone cada vez más bueno. Esto se pone cada vez mejor. Recuerde que mañana es la gran final y el miércoles día de resultados, usted no lo podrá creer. En este escenario estará Jenny Rivera, estará Espinosa Paz, Larry Hernández, estará Rey, que estará Gerardo Ortiz, una playa de quien galanará este escenario. Usted no se lo puede perder. Cada vez más emociones. Ay, Jenny, ¿qué opinas de este grupo? Ay, no. Mira, mi voto seguro es el que tiene aquí a Israel, pero no por eso es mi preferido. Todos lo son, porque todos en su propia manera y su propio estilo hicieron un excelente trabajo. Yo creo que todos se defendieron de la mejor manera en su presentación. A su manera, el público, una vez más, es el que ya ha decidido. Pues vamos a conocer la votación y la decisión de nuestro público. José, ¿a quién le dedicarías este triunfo? A mi mamá, a la iglesia que no tome su puerta. Dios es grande, amo a Dios primero. Mi mamá, estoy orgullosísima de ella por estar aquí conmigo hoy. A toda mi familia y a todos ustedes. Gracias. Israel, a Dios primero, antes que nada, a mi familia que siempre me ha apoyado mucho y a todas las personas que de una forma u otra me ayudaron en todo para poder llegar hasta aquí. Gracias. Luis Manuel, ¿a quién le dedicarías si salías triunfador? Se la dedicaría a Dios a la misma vez a mi esposa y muy en especial a mi niña. Solo uno estará en la gran final y esto es por decisión de usted. Usted que tomó su teléfono y se ha decidido por el siguiente finalista que es José Davián el Tigrito. Bendecido. Más que nunca, más, más, más que nunca. Cada día que he esperado por este momento ha sido una bendición y muchas gracias a toda la gente que se quedó hasta las 6 de la mañana votando. Dios es grande. Mom, I love you. Brother, I love you. ¿Qué dijo Chupito? Mamá, hermano, ¿cómo los quiero? Chinga, sí, sí. ¡Ay, sí, sí! Sí, sí, eso dijo. Que gracias por los textos, las llamadas, que a ver quién va a pagar los biles, que gracias. Sí, sí, sí. Pasa por allá, por favor. Gracias, son gratis. Y ahora vamos a llamar al último grupo de la noche. Lo hemos estado esperando. Rosendo Robles, Marisa Ayala, María Redondo y Javier Ríos al escenario. Rosendo Robles, la voz de Nebraska. En la semifinal, pues nos aventamos un tema ahí del compa Gerardo Ortiz, ahí con algo de nuestro estilo, algo de nuestro sabor, y pues gracias a Dios nos fue bien con los tres jueces. A mí me parece que lo hace con mucha seguridad, que cantó muy bien. Trato de ser un poquito más de show. Pienso que tengo lo suficiente para tener el pase a la final y pues tengo talento, mucho talento. Marisa Ayala, la voz de hierro. Viento que me fue muy bien, te tuve la reacción de los jueces y del público. Yo quería que se animaran a bailar. Qué manera de bailar de Marisa, me encantó, pues una bomba en el escenario. Bailar, entregué todo lo que tuve, todo lo que tengo, aquí se los dejé en el escenario y espero que lo gocen mucho como lo gocé yo. Les doy todo. ¡Aquí está! ¡Ay, ay, ay! Voy a llegar a la final porque tengo talento, ¡mucho talento! Javier Ríos Sendejas, El Güero. Ahora sí me fue bien con las críticas y era el resultado que quería obtener yo y feliz y contento de estar ahí. Me sentí muy tranquilo en el escenario, muy relajado, a diferencia de las otras veces que traía canciones en géneros que a lo mejor no eran lo que yo siento que es mi fuerte y ahora traje una canción que siento que la conozco muy bien y me sentí muy tranquilo, muy a gusto cantándola. ¡Me encantó! Ahora sí me siento feliz y contento de que estén aquí conmigo acompañándome y ahora sí para adelante. Como dijo la Chupito, es para reír para adelante. A veces me dice la Chupito. María Redondo, la güerita de Michoacán. Pienso que en esta semifinal me fue muy, muy bien porque estuve trabajando en lo que me dijeron los jueces. Lo manejaste muy bien e incluso eso te ayudó a expresar. Para mí es muy importante obtener este pase a la final. Digo a mi familia que la quiero mucho no tengo palabras para decirle mucho que los quiero. Te puse muy bien. Voy a llegar a la final porque tengo la seguridad de que el público va a votar por mí porque tengo talento, mucho talento. Así es, solamente uno de ellos podrá estar en la gran final. tres no alcanzaron la mayoría de la votación. Usted se ha decidido por el último finalista. Será Rosendo, será Marisa, será María, será Javier. el último finalista el último finalista de la noche porque obtuvo la mayor cantidad de votos decidido solamente por usted es primero voy a anunciar a los dos participantes que no obtuvieron la mayoría de esa votación. Estos dos participantes que no obtuvieron los votos suficientes para estar en la gran final y a quien despedimos con un gran aplauso como se merecen. Estos dos participantes despedimos con un aplauso a Marisa Ayala y Javier Ríos. Felicidades. Solamente nos quedan Rosendo Robles y María Arredondo. Uno de ellos dos estará mañana en la gran final. Jenny Rivera dos grandes talentos. Dos grandes talentos y se ha llegado el momento de la verdad. No sé por quién votaría más el público. Lo que sí sé es que aquí hay muchísimas emociones mucho corazón mucha pasión mucha historia y muchas ganas de triunfar. Entonces mi corazón ahorita está feliz pero desbaratado porque no sé en dónde vaya a quedar. Tanto talento que ha habido esta noche. Ya lo han comentado en algunas ocasiones uno llega a involucrarse con ellos a encariñarse les dan el consejo les dan la orientación ven cómo crecen y al final de cuentas hay que decidirse por uno más. Y el público es el que lo decide. ¿Cómo te sientes Rosendo? Pues mi fe está en Dios me siento muy contento de haber llegado hasta aquí confío en toda la gente pues que ha votado por mí y pues vamos a echarle ganas pero primeramente Dios. María pues yo ¿yo qué puedo decir? Gracias primero a Dios a mi familia al señor Héctor Suárez que por él estuve estoy en semifinales y estoy muy emocionada porque uno también se encariña con los compañeros y pero de aquí para adelante y lo que Dios quiera eso es eso es mi reina. el siguiente finalista el último finalista de esta noche decidido por usted porque así lo decidió el público en todo Estados Unidos que tomó su teléfono y los apoyó. el último finalista de la noche es Rosendo Robles Rosendo ¿cómo te sientes? me siento muy casi se me sale el corazón pero me siento muy feliz muy contento quiero darle gracias a Dios a mi padre y a mi madre que me están mirando desde Omaha, Nebraska a toda la gente que votó por mí a toda la gente de California a toda la gente del programa a toda la gente de producción que me ha hecho sentir como un hermano muchas gracias a todos y muchas gracias a todos ustedes. Felicidades Rosendo. Perdón perdón, perdón ¿quiere decir algo maestro? Sí en primer lugar quiero que sepa todo el público que lo respeto pero como juez voy a decir algo y tengo derecho Rosendo se lo merece como se lo merecía también Marisa de veras pero si a esas vamos yo como juez decido y le doy una última oportunidad a María María que esté en la final también por decisión del jurado por decisión de Héctor Suárez María Arredondo estará en la gran final están de acuerdo Pepe y Jenny el jurado por decisión unánime por segunda vez el maestro Héctor Suárez salva a María y se integra y se integra a este grupo de la gran final la gente está muy loja mañana la gran final no se lo puede perder estará llena de emociones y de gran talento gracias gracias maestro gracias Jenny gracias Pepe no se pierdan mañana la gran final yo tengo talento tengo talento mucho talento